De la patada TV No, muchas, muchas. Creo que estamos muy contentos por eso, ¿no? Creo que se hizo un gran segundo tiempo, se hizo lo que veníamos trabajando y creo que eso es lo más importante, ¿no? Se siente en el grupo lo contentos que estamos por ganar este clásico. ¡Gracias!